En el programa Enseña Yoga en tu escuela creado por Satva ONG, 200 adolescentes de 3 secundarias públicas de Santa Catarina están marcando la diferencia a través de la práctica. La disciplina se practica desde hace meses en la secundaria técnica número 69 Luis Donaldo Colosio y no solo ha tonificado los músculos de los adolescentes, sino también les ha ayudado a modificar positivamente sus conductas. Antes del yoga era una persona contestona, me desesperaba fácilmente, no sabía realmente lo que quería o simplemente era, ay no me hables porque estoy enojada, un carácter fuerte, pero ahora con el yoga es así como que ya me relajo, ya sé escuchar a los demás, me sé escuchar a mí misma, con mis papás, con mis hermanos, ya no soy así tanto en los exámenes de que ay que nervios y cosas de esas. Es llevar, entrenar a los maestros de las secundarias y de las primarias para que tengan todos los conocimientos de la ciencia del yoga, luego de esa manera que ellos la puedan compartir e impartir con los niños, con los jóvenes. Las herramientas que te da el yoga es que te proporciona una sensación de bienestar, por lo tanto los niños entran a un estado de mayor conciencia, esto lo que nos da como por resultado es un mejor estudiante, un estudiante que da mejores resultados en la escuela, es una persona más feliz que puede estar en una convivencia en su familia, con sus compañeros y en la sociedad distinta. En la sociedad se le presentan alternativas, drogas o paz, violencia o paz, malas amistades o buenas amistades y con esta herramienta del yoga el niño ya tiene ese conocimiento para poder elegir qué es lo que desea. Me fascina, o sea, me encanta. Antes para mí yoga era posturas, cosas que decía, wow, o sea, nunca me va a gustar. Lo probé y me encantó. El yoga para mí es un proceso de vida, me ha ayudado a mejorar como física, mental, espiritual, en todos los aspectos de toda mi vida. Me gustó mucho el objetivo, que era motivar a los niños que toman la clase de yoga para que encontraran ellos también un equilibrio. Sí, para mí muchas veces vuelves a retomar cosas que habías perdido, de valores o cosas de tu familia, o tomas las cosas de diferente manera, valoras más, muchas cosas las valoras más, aprecias más que antes. Comprendí, comprendí, o sea, la naturaleza de lo que realmente es importante y a calmar, calmar muchas veces la ansiedad o calmar cuando de repente explotas contra algo. Con imágenes de Ricardo Esparza e información de Félix Barrón, Grupo Reforma.